¡Atención bebés, niños y señorías! ¡Con ustedes los Chibetis! ¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Hoy es el cumpleaños de alguien! ¿Sabes de quién puede ser? ¡Gael! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Sabes que ya las horas del papelito atrás! ¡Nos vemos el fin de semana que viene, mi amor! Y acá ya traigo tu comida o te compro tu pastelito, ¿va? Te la pasas muy bien. Hola, gordito, feliz cumpleaños. Espero que te la pases bien y te mando un fuerte abrazo, ¿vale? Ojalá que te diviertas mucho y comas mucho pastel. ¡Te quiero! ¡Saludos! Hola Gael, feliz cumpleaños con mis felicitaciones, cuídate mucho, te amo. Pásate la bonita, dime. Pásate la bonita, en... ¿Qué más? Lo que tú quieras decir. En mis cumpleaños, Karen. Felicitaciones, cuídate mucho. Buen juego. Hola Gaelito, muchas felicidades hijo, que cumplas muchos años más y que te la pases muy bien. Felicidades. Hola Gordito, buenos días. Espero te la pases muy bien en tu cumpleaños, feliz cumpleaños Gordito. Ya tienes cuatro años, ¿no Gordito? Creo que ya tienes cuatro años. Ya viste como el tiempo pasa de volada Gordito. Pues espero y te la pases muy bien Gordito, felicidades. Y este, cuando nos volvamos a ver Gordito, te voy a llevar un regalo. No te lo voy a llevar hoy porque no puedo, pero cuando pueda ir, te voy a llevar un regalo. ¿Va Gordito? De cumpleaños. Y que te la pases bien Gordito, feliz cumpleaños. Hola Gael, espero que te la pases bien, pero muy bien. Brinca, ríe, juega, píjale todo a tus papás porque hoy es tu cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños Gael! Te saludamos desde Querétaro. Ella es la tía Rosy y yo soy el tío Yona, el Braca. Nos vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Porque jugamos con tus juguetitos. Y te quitó tu cama. Y dormí en tu cama bien rico. Y bien a gusto. Y ya después desayunamos una rosca que no te gustó porque la integra. ¿Te acuerdas? Saluditos. Hola César, hola Paloma. Abrazos. Estamos descansando un poquito. ¿Se rota? No, 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 no. No, no, no. Hola, soy Megamente y feliz letras. ¿Cuál feliz letras? ¿Cuántos años cumple Gael? Eh, cumples ocho mil. Bueno, deseale feliz cumpleaños por sus ocho mil. Bueno, feliz letras. Ay, no, por favor. Felicidades Gael, en el estazón, las mañanitas que cantaban en Raito Beat. A las muchachas bonitas, se las cantamos a ti. ¡Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Gael, dile! ¡Feliz cumpleaños Gael! ¡Feliz cumpleaños Gael! ¡Feliz cumpleaños Gael! De parte de Leán. De parte de Leán. ¡Feliz cumpleaños Gael!